Hola, soy el reportero del desierto, me encuentro otra vez aquí en San Rafael y digo otra vez porque ya vine en una ocasión anterior y que me siga mi cámara quiero que mi cámara me dé unos acertes, unos afoques lentos, unos acercamientos porque las imágenes que voy a llevar de aquí de San Rafael, pues son otras en aquella ocasión recuerdo que yo llevé la imagen de la iglesia llegué a la imagen de un kiosco, de la plaza, de ahí del centro, de ahí de San Rafael y bueno, afóqueme el lado, este lado, donde hay pitallas, que por cierto ya hay pitallas aquí en San Rafael las cercas características son de piedra acá por las orillitas como que si las han dejado las cercas de piedras aunque hay construcciones nuevas como esta antes las construcciones, pues claro, en todo rancho no había construcciones pues modernas de blog, pintura y con PVC con tubos que bajan a lo mejor alguna cisterna para reciclar el agua San Rafael, municipio de Lagunillas, San Luis Potosí se encuentra colindando con el estado de Querétaro con un municipio que se llama Arroyo Seco, Querétaro gente de Estados Unidos, gente que está en Monterrey, en Río Verde, en Cárdenas yo no sé para dónde se va la gente aquí del pueblito para buscar vida, para buscar trabajos a otros lugares aquí está el reportero del desierto nuevamente llevando tomas llevando imágenes de este surranchito hace tiempo había un señor que manejaba una difusora de un radio y me decía que si trabajábamos juntos que yo fuera a hacer el trabajo de campo o sea, ir a sacar videos a los ranchos y luego llevar el material pero no, el reportero del desierto no, no quiere trabajar para nadie quiere ser libre, quiere llevar videos a su estilo, a su manera y bueno, estamos aquí adentrándonos a una casa que vimos luego, luego al entrar porque entramos acá por el lado de Arroyo Seco y como que quise preguntar y no, me pasé de largo pero luego me arrepentí de no haber preguntado por Gabriel Valderas Gabriel Valderas que está en Estados Unidos y que muy seguido conversamos y que dice, ¿por qué no va a mi San Rafael? yo soy muy conocido por allá como el chino y estamos aquí abordando a un señor voy a empezar con usted señor voy a preguntarle cosas a usted a ver, su nombre por favor Jota Vicente Castro Ibarra de aquí de San Rafael de aquí San Rafael oiga, están matando a un cochino, ¿o qué? sí, ahorita los invitamos a aquellos compas ándele oiga, lo que pasa es que en Semana Santa no se come carne por la cuaresma y ya hoy sábado, sí o sea, hoy sábado como es la liberación como que si fue un celular, lo liberan ándele y aquí se dedican, aquí en San Rafael pues yo me dedico a la mecánica, a la agricultura usted es mecánico sí buen mecánico pues hoy hay revuelto según la paga oiga, pues qué bien qué tipo de mecánica eléctrica nomás es de todo digo, universal sí y es buen mecánico mucho, muy bueno digo, ¿a qué soy de lo mejor? no, ¿usted qué puede decir? y aquí lo encontré comiendo carritas de estas ¿te gusta? no, oiga, no, oiga yo no me voy a probar yo no soy como aquel sí voy a probar pero al último órale algo que nos quiera contar aquí de San Rafael un saludo, algo pues una lupa para todos los camaradas que puedan, miran ¿de dónde? oiga de donde tiene clientes ¿de dónde vienen aquí? ¿de aquí nomás a los alrededores? toda la región toda la región órale usted es mecánico en este caso pero aquí en el rancho ¿a qué se dedican a agricultura? llueve agricultura poca oiga en mi doctor Arroyo yo digo unas nubes que parece que llueven pero que nunca llueven allá estamos bien secos tenemos agua de aljiver y está bien roja colorada fea y luego ¿sabe qué día se cayó una zorra del monte al tanque? y yo digo yo no me quiero bañar con agua con zorra cuando voy a mi rancho y nos la botaremos si verdad para que no se vea tan feo órale no pues deje paso acá con los con los amigos con los amigos de acá aquí tenemos la sal oiga la sal oiga y que no falte la botillota según la escondieron y aquí está no hombre eso a mí me da miedo la carne de puerco la cabeza ahí uy no 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 oiga lo que pasa es que a veces como que con los animales en los videos no sé se siente así feo por eso también no pasa casi nunca animales esta agua para apelar el comarano o qué para apelar el cuero patas ándele pues bueno ya que usted habló a ver a ver su nombre por favor pregunte me dijo aquel su nombre el rodrigo grande ¿cómo rodrigo grande? rodrigo grande castro para servirle grande es el apellido sí yo pensé que grande así de tamaño no no de dónde viene ese apellido no sabe no no le sabría decir de aquí de san rafael no mi padre era de acá del refugio querétaro del refugio querétaro sí y su mamá también de aquí mi mamá sí era de aquí lo que pasa es que en estos ranchos las muchachas se van con los de allá y los de acá y todo eso porque los de aquí no lo quieren a uno hay que buscarlas afuera oiga oiga lo desprecian a uno porque hoy Mario Pobre dijo la canción oye ¿usted qué se dedica? yo me dedico a la agricultura y a matar aquí puercos todo y un saludo acá a mi chinito mi gabriel me conoce su primo hermano yo Andes también saludos a Raúl ya tengo muchos que no los veo Raúl ¿dónde está? ahí junto con él por un lado casi juntos ahí ustedes hermanos de él órale órale está Toño está costa pero están en otro lado acá en San Diego en San Diego, California en San Diego, California yo tengo mis hermanos también yo ¿quién? mándale saludos así con la mano saludos hermano y diga el hombre porque a este lo van a ver lo van a ver saludos a mis hermanos Elena Elena Moria y Álvaro y Hilario hay muchos saludos que Dios los cuide y que los tenga bien oiga ellos andan ganando verdes ah sí andan ganando por los cueros de rana oiga oiga pero espérese los trabajos de Estados Unidos no están tan fáciles tampoco yo sé yo ando por allá ¿dónde anduvo? ando acá en Virginia no se me vaya porque te sigue usted oiga en Virginia no hay Virginia del Sur y Virginia del Norte ¿no verdad? no no más es Virginia está cerca de Carolina exactamente en North Carolina y Sur Carolina o sea algo así algo así yo también he ido para allá pero ah que difíciles son los trabajos dicen que a ganar dinero fácil no es cierto no es cierto no porque no sale para allá no sabe cómo se gana oiga y ahora se dedica a matar puercos y hacer la fri los la fri cuando no hay chance a matar puercos y cuando no me voy a vivir para la agricultura y bueno le hacemos un pecaigo andele oiga amiga Moro déjeme venga denme unas tomas para que yo también salga meneando los chicharrones para sí sí porque estoy en la sección a ver a ver muy bien usted afoquen pues estamos en la sección de así se hace el reportero del desierto está así verdad está meneando los chicharrones de aquí de San Rafael démele afoquen ahí al caso un poquito dele para atrás estas son las carnitas sí andele o sea carnitas y cueritos carnitas y cueritos ¿cómo sabe cuándo ya están? no bien sabrosos bien sabrecitos andele ¿lo prueba o qué? o se ponen de cierto color o qué se pone la venteca esa vez es bien cristalina y se pone de color de hormiga andele ahora es un poquito para atrás para que salga toda la toma yo con este con este palo no este palo se llama cuchara oiga pero dijo dijo la meneador ¿de la mano? sí dijo un sonrero mío no pero tiene pelos se quitan ese pelo estamos aquí en la sección así se hace con el reportero del desierto mira Gabriel aquí estoy con tu familia estoy también con tu hermano y ahorita va a ser bien el hermano denles una foca a ellos para que ellos agarren la cámara ahora muy bien estamos abocando aquí al primo de Gabriel y al hermano de Gabriel ahora voy con el hermano de Gabriel a ver a ver su nombre el hermano de Gabriel oiga y cuando veo la camionetita del reportero me dijo ese reportero es cierto ni en cuenta no la verdad no fíjese mi camarógrafo que traigo ahorita me dice mira aquel es quien sabe quien ese te conoce le digo pues no me conoció ahí estuve esperándote y no no me conoció dijo es que no te conoce nadie por fin lo que pasa es que le digo así en persona como así nomás con cachucha y un short y pues no no me van a conocer de verdad que no ándele a ver su nombre empezamos otra vez de nuevo su nombre de aquí de San Rafael de San Rafael usted a que se dedica pues aquí chaleño a primo Moy en la mecánica y a veces chaleño a la bañería no siembran labore también sí no van a las pitallas cuando hay tiempo de pitallas ya van a empezar a las pitallas a las pitallas en mayo órale usted no ha ido al norte sí dos o tres veces y ya no ha ido no ahorita ya no ha ido no le gustó en baños no pues sí también pero vayas a trabajar fue de mojarras de mojado oiga los que están allá se enojan porque le dicen unos mojados como que se enojan pues al cabo es la realidad mojadas mojados se les dice cuando pasan el río se les pasa en el río y o que pasen por otra parte verdad no precisamente que se mojen pero se les dice mojados porque están de ilegales mojados para ganar el dinero con el dolor de esta gente no vamos a robar vamos a ganar ándele mire júntense para que salgan juntos el primo y los hermanos órale órale gente que está en eeuu familiar de esta gente familiar de acá del señor que está meneando en los los hicharrones dijo su apellido grande verdad su apellido grande originario de refugio vienen de aquellos de allá de los apellidos ahorita voy a ir ahí con dijo la canción no somos ni de aquí ni de allá pero van y vienen sí órale no pues aquí estoy enfocando a los a los señores estos de acá de de acá de San Rafael de Lagunillas y ahorita vamos a ir a San Rafael a perdón a refugio lo que pasa es que ando por todos los ranchitos y no sé ni dónde ando porque llego uno llego otro llego otro y así y así me la paso y bueno pues yo creo que nos vamos ya para despedir mi video para que no se haga tan largo fíjese hay gente que me dice ah no es largo y yo pienso que ya está largo pienso que lo están viendo lo están viendo se atravesan los anuncios y que los quitan y que siguen mi video ya quítale a ese viejo fastidioso no pero fíjese cuando uno está en Estados Unidos y que no ha venido por un tiempo o simplemente que están en el otro lado y que su ranchito quedó acá lejos donde uno vivió donde uno sembró donde uno anduvo acá y ya mira mi ranchito le da mucho gusto le da mucho gusto y pues más ahorita que pues que son las fiestas que uno puede venir a veces y que no puede o sea o sea André o sea es tiempo de venir pero hay veces que no pueden por el trabajo por los niños por la escuela en diciembre dicen híjole va a andar fulano y fulano y fulano mis primos iban a ir y yo no y hasta se preguntan oye fui allá ve a tu papá ve a tu mamá y todo bueno pues díganle adiós a mi cámara porque yo me despido órale igual don chavo a ti te pones el nombre a ver ¿tú cómo te llamas? Rodrigo Grande González eres hijo de aquel señor por el apellido ¿verdad? ¿tú estás en la escuela? sí en la preparatoria en la preparatoria ¿hasta dónde vas? en cuarto semestre pero ¿dónde está la preparatoria? está por un lado de una tienda ¿pero en qué lugar? ¿en qué pueblito? está aquí en San Rafael en San Rafael aquí también hay órale qué bueno órale no pues díle adiós a la cámara señor don nos despedimos órale pues y nos vemos este camarógrafo acá lo espero para que me despedida ya 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 se va a despedir el video ok bueno yo me retiro y andando aquí por los ranchos de acá de la agonía de la agonía de Potosí pues ya he ido al carrizal de arriba al carrizal de abajo se encuentra uno con cosas que a veces no pues a veces no no es para encontrárselas y voy a dar unos unos afoques por este lado después de haber encontrado a la familia de de Rafa de este de Valderas de Gabriel Valderas y sin querer llegamos por este lado de de la calle por el lado de Arroyo Seco y vimos que me estaban matando un puerco haciendo carnitas y demás y dije pues aquí mero y y vaya que sí eh afocando las casas de aquí de San Rafael para no hacer el video tan largo porque luego dicen ya fastidió el video y ya quieren que que se quite el video y ya está lo quitan antes de ver la terminación este pues hay una gente que me dijo haga los más largos sí sí a lo mejor porque es un ranchito porque es su su comunidad y y por eso me dicen así mientras te recuerdo te recuerdo que estoy en mis redes sociales en mi canal de YouTube estoy en mi Facebook en el canal de YouTube me puedes encontrar como videos del reportero del desierto también me puedes encontrar como Servando Leija YouTube Servando Leija YouTube también me encuentras como a Foques del reportero del desierto me encuentras también como a Serques del reportero del desierto me voy a despedir aquí porque ya creo que hice el video más largo ya ni tiempo tengo de mandar saludos porque porque pues ya no tengo tiempo para de aquí que saco mi celular y que ponle la clave y todo eso pero bueno voy a mandar saludos a a José Aguilar de allí de refugio ahorita voy para allá ese ya dije voy a mandar saludos a donde me quedé me quedé con con Saúl voy a mandarle saludos a Alexis Vargas Alexis Vargas está en el Valle de Texas y es del Llano ah no o del Carmen Gabriel Rodríguez él está en Apodaca él era de San Antonio de la Ordeña Villa de Guadalupe Salud Potosí también voy a saludar a Alonso Morín del Carmen y Hugo González de Colorado ya te saludé a Román González de Arroyo Seco miren ahí está también voy a saludar a Gerardo Rodríguez Iván Cruz Rita Luera González Sain del Tepozán de Arroyo Seco y ya son muchos saludos si no soy locutor de radio y yo desde acá desde San Rafael municipio de Lagunillas San Luis Potosí soy Servando Leija soy el reportero del desierto y esto va para ustedes saludos gente de fuera ¡Gracias! ¡Gracias!